No, 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 no Si me escuchas te voy a cantar, cantar Lo que aprendí sin tener que estudiar ni na' ni na' Que cada uno tiene que recorrer un camino mágico y divino Que no hace falta el poder del gobierno terrenal ni na' No, 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 no Que quien usa la mentira, la mentira vivirá, ah Y que quien traiciona, traiciona o se asentirá, ah El racista en sus carnes, el racismo sentirá Que quien nos perdona, poco le perdonará Hay quien dice que aquí, que aquí no hay nada de nada Que no existe un Dios, yo respeto esa opinión Pero esta fuerza mágica que todo lo mueve roba nuestra atención Algún día lo verán, tú lo verán, algún día lo verán Y se van a tragar nada de llorar, verán No, 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 no Que quien no engaña, que quien no miente, que el que perdona El que respeta, el que comprende, a quien escucha Y a quien pide se le da, si sabe lo que pide y como llama No, 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 no Algún día lo verán, tú lo verán, algún día lo verán Y se van a tragar nada de llorar, verán No, no